Hola mis preciosas y preciosos, como están en el día de hoy, espero que todos ustedes se encuentren super bien En este video vamos a ver que incluye y también probar los productos que vienen en la cajita BoxyCharm del mes de noviembre Pero no simplemente vamos a probar y ver los productos de la cajita tradicional, la que cuesta ahora 25 dólares Sino que también vamos a ver la cajita BoxyCharm Premium, Dios mío, se pueden dar cuenta que esta es muchísimo más grande Así que si te interesa ver absolutamente todo con estas dos cajitas, te invito a que te quedes ahí y sigas mirando que vamos a comenzar Pero acuérdate, activar las campanitas de notificaciones para que así yo te avise cada vez que subimos un videito nuevo Ahora sí, vamos a ver cómo queda esto Como muchos de ustedes saben, esta es una cajita de suscripción mensual, la cual pagas todos los meses y te llega con 5 productos de tamaño completo Anteriormente tenía un precio de 21 dólares que tenías que pagar todos los meses Ahora mismo tiene un precio de 25 dólares que pagas todos los meses y te llega tu cajita con 5 productos de tamaño completo Pagas 25 dólares, pero el contenido de la misma, si sumas el precio de cada uno de los productos, es muchísimo más También tienen la BoxyCharm Premium en comparación con la otra, esta tiene un precio de 35 dólares mensuales Todos los meses puedes pagar 35 dólares y vienen entre 6 a 7 productos de tamaño completo Que de igual manera, cuando sumamos el costo real de cada uno de estos productos, el precio es aún más caro Como siempre, enlace, pues si se quieren a suscribir a lo que es BoxyCharm Que realmente siento que es una de las mejores cajitas de suscripciones que hay actualmente en el mercado Te lo voy a dejar en la cajita de información para que pases por allí y te puedas suscribir y te llegue tu cajita todos los meses Cada vez que me llega BoxyCharm yo me pongo súper emocionada porque vienen muchas marcas que son reconocidas Otras que tal vez vas a conocer en ese momento, vas a probar y ver que tal te funcionan Y sobre todo, que vienen muy buenos productos, 5 y de tamaño completo y con un precio por lo general bastante alto Por ejemplo, en esta cajita que es la que cuesta 25 dólares, vamos a abrirla y ver que es lo que tiene en este mes de noviembre La presentación está muy bonita y veo que la cajita la están haciendo más grande en comparación con meses anteriores cuando costaba 21 dólares En lo que es el folleto, podemos ver la descripción de cada uno de los productos que vienen en la misma y el precio también de cada uno de ellos Por aquí podemos ver una paleta de la marca Dominique Casmeris, una paleta de sombras que tiene un precio de 35 dólares Tiene un serum antioxidante y que te da iluminación de la marca Kypris y tiene un precio esto de 90 dólares Sabe María Purísima, que carota esa vaina También viene un labial de la marca Dose of Color, estoy muy emocionada por probarlo ya que siempre me han llamado la atención los labiales de ellos Tiene un precio de 18 dólares Incluye unas pestañas de Lili Lashes con un precio de 25 dólares Y también viene un set de dos brochas de Boxy Charm con un precio de 35 dólares Adicional vienen así muestras, en este caso de corrector, pero creo que van a agregar también muestras de bases en diferentes tonos para que puedas utilizar el tono correcto Y si sumamos todo esto nos da 203 dólares Es todo lo que cuestan los productos que vienen en esta cajita con la cual simplemente pagaste 25 dólares ¿Vale o no vale la pena? Vamos a continuar ahora con los productos que vienen en la cajita Boxy Charm Premium La cual es bastante grande Y por aquí viene de igual manera el folleto con la descripción de cada uno de los productos Por aquí viene una paleta de Natasha Denona Que es una paleta de rubores y al mismo tiempo iluminación Y a eso me llama mucho la atención Igual, tiene un precio de 55 dólares Viene también un tratamiento intensivo para el contorno de los ojos de la marca QMS Medicas Mary Nunca había escuchado la misma, pero... Óyeme, pero desde ahora lo voy a tener que escuchar porque esto cuesta 150 dólares ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes lo que hace eso? Cuando ese tratamiento no me deja el área del contorno de los ojos Perfecto Tú miras lo que se va a fumar aquí ¿Sabes lo que es un producto? 150 dólares para los ojos ¡No! ¡Apretaron! Por aquí un tóner de rosa y al mismo tiempo de coco de la marca Copari Que tiene un precio de 25 dólares También viene un producto de la marca Dragon Beauty Que tiene un precio de 25 dólares Y es como para perfeccionar la piel Vamos a ver cómo se utiliza eso Viene el set de brochas que incluso viene en la otra cajita de Boxy Charm Pero este viene completo con las 5 piezas Y tiene un precio de 65 dólares Y viene un brillo labial de Becca Cosmetics con un precio de 22 dólares Precio total de todos los productos que vienen en esta cajita Boxy Charm Premium de 342 dólares Si simplemente pagaste 35 ¿Vale o no vale la pena? Esta sí que vale muchísimo la pena Pero ese producto para el contorno de los ojos cuesta 150 guayacanes Eso tiene que tener oro líquido, diamantes Yo no sé, algo tiene que tener esa vaina Como este producto es muy caro 150 dólares Va a ser lo primerito que yo voy a utilizar para ver qué tal esta cremita para el contorno de los ojos Una vez que lo abro es así Viene completamente blanca la cremita Y huele, huele fresco Siento como que me huele a coco Mío, esto tiene que hacer milagro Porque esto es lo que trae un poquitico de producto nada más 17 mililitros Eso tiene que hacer maravilla en el área del contorno de los ojos Con este dedo que es el que menos fuerza tiene en la mano Y lo voy a aplicar acá Sí, vamos a masajear Yo no sé de aplicar tanta cantidad de cremita para el contorno de los ojos Porque no me gusta que esta área me quede toda melcocha, todo así, todo mezclado Sí les tengo que decir que se siente bien rico, bien hidratado Pero de 150 dólares no la siento La siento como una cremita normal para el contorno de los ojos No voy a aplicar tanto Nada más que lo voy a poner en esta área de acá Y lo voy a subir un poquito a esta zona Ya que no me gusta que esto me quede como que tanta melcocha Espero yo mañana no tener ojera Yo mañana no espero no tener ojera Tengo 150 dólares metido aquí Finalmente este es un producto que tenemos que utilizar todos los días Para ver si cambia un poquito lo que es esa parte Si las ojeras se nos ponen más claritas O yo no sé, porque la verdad que el precio está bien duro Vamos a continuar ahora con la paleta de Dominique Casmeris Vamos a hacer un maquillaje con las tonalidades que vienen acá Que me llaman un montón la atención Son tonos muy bonitos Voy a comenzar utilizando este tono de acá Que definitivamente puede ser mi primer tono de transición ¡Uuuu! ¡Guau! ¡Qué clase de pigmentación tiene este tono! Lo voy a poner acá en toda esta zona de la cuenca Como una brochita para difuminar Y vamos a ir difuminando muy bien Haciendo pequeños movimientos de círculos Y al mismo tiempo llegando de un extremo hasta el otro Pero Dios mío, qué pigmentación la de esta sombra Es un poco polvosa eso sí Pero pigmenta increíble Voy a utilizar entonces brochas de este set de BoxyCharm Así que ahora voy a utilizar esta Que se me hace perfecta para poder difuminar La cual voy a utilizar este próximo tono de acá Y lo voy a tratar de aplicar en toda esta zona de mis pliegues Es un tono un poquito más oscuro que el que tenemos aplicado Y se va a llegar a notar como ese degradado Sin cambiar tanto las tonalidades Así que lo voy a poner en toda esta área de acá De los pliegues Difuminando muy bien Pero la pigmentación de estas sombras es increíble Así que un consejo Si tienen sombras de esta marca O no sé si es simplemente esta paleta Porque nunca antes he utilizado sombras de productos de esta marca Bueno, creo que un labial sí Pero sombras no Hay que ir con cuidado a la hora de aplicar las sombras La misma brocha voy a utilizar este tono Que es el más rosita Y lo vamos a poner en la parte externa Centrándolo sobre todo desde la parte más externa Desde acá la V externa Y aquí vamos a ir difuminando Haciendo movimientos de círculos un poco más grandes Y vamos a ir integrando un poquito Hasta esta zona de los pliegues Pero dejando como el producto hasta la mitad No lo vamos a llevar hasta el área del lagrimal A continuación voy a utilizar este tono En todo el centro del párpado móvil Y lo voy a aplicar muy bien a toquecito En toda esta zona de acá Comenzando desde la parte inicial Pero al mismo tiempo que lo voy aplicando Uy, qué bonito se ve Voy a tomar un poquitico más Y como les digo al mismo tiempo de que lo voy aplicando Voy a tratar de difuminar un poquitico Ya que no lo quiero hacer así como que tan marcado Una vez que lo apliqué Voy a utilizar de nuevo esta brochita Y esta tonalidad de acá Lo cual voy a difuminar muy bien Sobre todo este borde Para que no se vea nada tan marcado Y que todo se integre de la mejor manera Limpiando la brocha Voy a utilizar la misma Con este tono de acá Voy a aplicarlo en la parte externa Para así intensificar aún más esta zona Y mezclar muy bien todo este corte Que de igual manera no se vea nada marcado Vamos a dejar los ojos hasta ahí por el momento Y vamos a pasar a utilizar este producto De la marca Dragon Beauty Que es un producto para corregir Sobre todo aquellas imperfecciones Que tengas en el rostro y que sean como una tonalidad Oscura, algo morado Como ojeras muy oscuras Si tienes un moretón Así que lo vamos a poner muy bien en esta zona Y en las zonas más oscuras que podemos tener La tonalidad es así Naranja, ave marido purísima Creo que para una piel oscura Eso viene perfecto Así que lo voy a poner acá Porque en ocasiones utilizamos No sé que si un labial naranja O un labial rojo Hay personas que también lo usan O un corrector igual Pero este es un producto específico para eso Una vez que lo aplique lo voy a tratar de difuminar Con esta brochita Que viene aquí en el set de Boxy Shark Y vamos a difuminar muy bien el producto Les digo que estas brochitas Tienen las celdas bien concentradas O sea que están bien fuertes Bien unidas Bien tupidas Si se difumina bastante bien Lo único que es obvio Te va a quedar toda esta zona aquí naranja Ay, ahora que me estoy aplicando esto Y mira para el lado Se me olvidó De que tenemos este producto Ay, por esto se tienen que aplicar antes Este es el serum Ay, Dios mío Pero bueno, miren Otra cosa es que Como yo conozco mi piel Yo soy de piel grasa Yo no soy de aplicarme serum Cuando me voy a maquillar Yo lo único que me aplico es Y menos serum hidratante Puede ser un serum que sea Más matificante Y me aplico luego una cremita Pero así serum tan hidratante Cuando me voy a maquillar No Y este lo dice que es un serum Que da iluminación Porque después no pasa ni una hora Y ya estoy toda grasosa Así que Este producto se lo voy a mostrar a continuación Pero para que vea más o menos La textura del mismo Yo estoy bajando todo esto Hasta aquí abajo Yo estoy hablando con ustedes Y me estoy llevando esto Prácticamente hasta el cuello Ustedes no me dicen nada Aquí ya tengo bien difuminado Lo que es el producto Les tengo que decir Que se difumina bastante bien Utilizando lo que es esta brochita Y te va a quedar más o menos Esa tonalidad Es así Si tienes algún moretón O algo así medio oscuro Que quieras corregir Creo que sí ha corregido bastante bien A continuación Voy a utilizar uno de los correctores Que viene acá En esto de muestra Y creo que voy a utilizar este tono Que para iluminar Para mi tono de piel Creo que no viene nada mal Vamos a ver si no me queda demasiado claro Mi amor Pero es que estás haciendo las cosas al revés Y la base de maquillaje ¿Para cuándo? Así que voy a utilizar Esta base de maquillaje Que es la de Juvia's Place Y la voy a utilizar con esta brocha Que es la más grande A ver qué tal Esta base tiene una cobertura extrema Así que voy a aplicar un poquitico Aquí en todas estas áreas de acá Que aunque ustedes no lo crean Con ese poquito Ya yo voy a cubrir todo mi rostro Lo que es la frente No porque la frente Yo previamente siempre Le aplico un poquitico De base de maquillaje Para luego hacerme las cejas Y no tener que tocar Para nada esa área Y vamos entonces A difuminar muy bien Con lo que es esta brocha La brocha está súper súper cómoda Creo que esto va a ser Un producto súper favorito O una herramienta súper favorita Porque tiene acá esto Y lo puedes agarrar Perfectamente desde aquí Y lo puedes ir aplicando O si no Lo puedes agarrar desde acá Pero como casi siento Que se me hace un poquito más incómodo Así Para mí Personalmente es más fácil Quito que vaya quedando Entonces lo vamos a bajar En toda esta zona de acá De la mandíbula Toda esta zona de la papada Para que tenga la misma tonalidad La verdad es que Me ha gustado bastante Lo que es esta brochita Ahora sí Vamos a utilizar entonces Lo que es este corrector Ya que estaba haciendo yo Los pasos completamente al revés Déjame poner un poquitico aquí Oh Como que el tono está un poco claro Lo voy a utilizar mezclándolo Un poquitito con este de acá Así que voy a poner Un poquitito acá En esta área Otro poquitito en esta zona de acá Déjame quitar de aquí producto Y ponerlo acá Un poquitito aquí en el centro Acá también Y listo Ahora lo que voy a hacer Es tomar un poquito Del tono más oscuro Ya que no apliqué eso directamente Porque siento que es prácticamente De mi mismo tono de piel Y no me va a dar nada De iluminación Y este lo que voy a hacer Es ponerlo no Es más oscuro que mi tono de piel Lo voy a poner en esta zona de acá Un poquitito aquí Y un poquitito acá Como para mezclar Y eso lo quiero difuminar Con esta misma brochita Que fue la cual utilizamos Para difuminar El corrector naranja Vamos a difuminar Entonces muy bien Toda esta zona de acá Y así más o menos Como que se neutraliza la cosa Recuerden que lo aplicamos O yo lo aplico siempre así Y luego a la hora de difuminar Lo arrastro Y lo voy difuminando En forma de triángulo Este corrector No es de una cobertura No es de una cobertura Tan extrema Siento que es algo Como que bastante hidratante Realmente Voy a difuminar Entonces el que aplique En esta zona central Un poquitito Del que aplicamos acá Y también aquí En la parte del mento Pero así Si me dio como Con un poquitito De iluminación Voy a sellar Lo que es el corrector Ahora utilizando Lo que es esta otra brochita Que creo que prácticamente Hemos utilizado todas Nada más falta una Así que vamos a utilizar Esta de acá Y para eso voy a tomar Un poco Oh no No Con esta brocha Así que Oh Dios mío Eso es demasiado Demasiado polvo Que toma esta brocha Así que voy a mirar Hacia arriba Para sellar muy bien Lo que es el corrector Si Con un poquitito De polvo Eso es Toma el producto Porque es que Toma demasiado Sacúdalo todito Y luego Sella muy bien Los productos en polvo Como que estas brochitas Agarran demasiado Voy a tomar un poquitito más Y lo voy a poner muy bien En esta parte central De la nariz Aquí ya sella muy bien Toda esta zona Mirando hacia arriba Para poder llegar A la zona de los pliegues Vamos a continuar ahora Con los ojos Y de la misma paleta Voy a utilizar primero Lo que es este tono De acá Y luego este de acá Esta paleta Tiene espejito Entonces Lo voy a poner En esta área De acá Muy bien Y este tono Como que se pone verde Ahí ustedes Lo pueden llegar a ver Yo creo que había visto Fotos como que El tono era azul Pero realmente Aquí mirándolo en la paleta Yo lo veo verdoso O sea es un tono verde No es azul 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 Es como que Acuamarina O algo así Y ahora vamos a poner Un poco del tono rosado Sobre todo En esta parte externa Retiro el exceso Tomo un poquitito Del tono verdecito Y vamos a unir Muy bien Todo este corte Y me falta simplemente Utilizar lo que es Esta brochita de acá Que tiene una forma Bastante rara Se me parece A esas brochas Que utilizan Para pintar el pelo Pero obviamente Más pequeña Y esto lo que voy a hacer Es utilizarla En esta área de acá Para dar iluminación Utilizando un poquito De este tono Pero con mucho cuidado Porque a este le veo Como unas partículas De glitter Un poquito grande A continuación Voy a utilizar Estas pestañas De Lily Lashes Están bellísimas Primero las voy a medir Y luego las vamos A pegar Recuerden que para pegarla Tenemos que esperar A que el pegamento Este un poquito pegajoso Y así poderla aplicar Muy bien Así más o menos Es como va quedando Este maquillaje De ojos Las pestañas Me gustan muchísimo Pero como están nuevecitas Están un poco recias Y rígidas Vamos a continuar ahora Con la paleta De Natasha Denona La cual es una paleta De rubores Y al mismo tiempo Tenemos por aquí Un ataque croquetero Dios mío Que bendición Ustedes me ven a mí ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre esta parte? Es que tiene por aquí Esto que tenemos que subir Como si fuera aquí Un pedacito de acrílico Lo cual está tapando Esta parte de acá De rubores Aquí voy a tomar Un poco Este es en crema Oh Este es en crema Qué bonito se ve Y si es completamente En crema Déjeme tomar un poquitico De este de acá Que este también Es en crema El tono más oscuro Estos de así Son en polvo parece Estos de acá Ah Es por eso que Esos vienen tapaditos Porque estos dos Son en crema Así más o menos Es la pigmentación Se ve Bello Lo voy a poner aquí Este es uno en crema Este es el otro Que también es en crema Y ya este sí Estos dos Ese último Es una cosa Divina Déjenme esparcir Este iluminador Está de muerte Qué cosa más bella Estoy loca Por ponerme eso En los pómulos Así que por el momento Vamos a ir Ay esto se cerró A ver Vamos a ir con este de acá Que es el tono en crema Y es un rubor Lo voy a tratar de tomar Un poquito acá Con la brocha Vamos a sonreír Uh Súper pigmentado Así que déjenme retirar El exceso Vamos a sonreír Y lo vamos a aplicar En esta área De acá Este viene perfecto La tonalidad Para una piel oscura Creo que en una piel clara Sería como que demasiado fuerte Porque es un tono Bien bien oscuro Como un tono vino Así que lo vamos a poner En esta área de acá Es muy bonito Me gusta muchísimo Lo que hay es que aplicar poco Porque tiene muy buena pigmentación Pero está precioso Con un poquito Creo que es Más que suficiente Para que no se vea eso Tan 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 claro Tan rojo que perdón Y estoy loca Esto ya me tiene las neuronas Echa a perder Así que ahora voy a utilizar Este de acá Que es La belleza que tengo Aquí en la mano Y vamos a darle Con todo Nos vamos a darle suavecito Un poquitico acá En lo que es la brocha Y lo voy a poner En la zona más alta Lo voy a poner En la zona de los pómulos Subiéndolo aquí Hasta esta zona de acá De la sien Oye Dios mío Esta paleta Es Vaya No es un desperdicio Para nada Esto es lo máximo Y para piel oscura Viene también perfecto Porque está Tanto este Como este de acá Que es el producto En crema Y que también se ve Doradito Tenemos ese rubor Que es precioso Y la verdad Siento que le podemos sacar Muchísimo provecho A esta paleta Voy a tomar un poquito Y lo voy a poner Entonces en esta parte Central de la nariz Y como es tanta La pigmentación Voy a aplicar Exactamente de ahí mismo En esta parte de acá Del tabique Vamos a tratar De difuminar Lo mejor posible Y vamos a ponerlo Aquí en el arco De cupido Esto si es un ataque Con roquetero De máxima potencia Uy ¿Verdad que ese iluminador? Ay Dios mío Es un palo por la cara Como dicen los cuatro Vamos a seguir ahora Con estos productos Este es un brillo labial De beca Que viene en una de las cajitas Y este Es un labial De la marca Dos of color Creo que voy a utilizar Este Ya que es una tonalidad Mate Y me llama aún más La atención Este es un brillo Pero para que vean Más o menos Cómo viene el producto Y cómo es que pigmenta Así es como se ve Es doradito Así que está muy lindo La verdad Y vamos a ver Uy que esto huele Huele a menta Qué rico Huele Es así completamente Neutro Con un subtono Bien doradito Lo pueden llegar a apreciar Así que voy a utilizar Este labial De dos of color Que es en el tono Char Y vamos a ver Porque nunca he utilizado Labiales de ellos Y son muy Reconocidos realmente Este es un labial Completamente mate Y esta es la tonalidad Lo voy a aplicar Con mucho cuidado Sobre todo en los bordes La comisura de los labios Ya que no voy a perfilar Para ver el tono De por sí solo Cómo es Sí más o menos Ha quedado este labial Ya veo que se va secando Pero sí les tengo que decir Que tiene una excelente Pigmentación Con una sola pasada Cubres perfectamente bien Los labios Vamos a finalizar Utilizando este producto Que leí por aquí Que es un tónico No tiene alcohol No tiene silicona Es libre de sulfatos Y de parabenos Así que eso es muy muy bueno Dice que es con coco Y rosa Y también se puede utilizar Como para refrescar El maquillaje Así que vamos a utilizarlo La botellita El envase Me gusta muchísimo Cómo se ve Primero vamos a ver Ay Dios mío Ay esto yo lo puedo usar Hasta como perfume Qué rico huele esta vaina Voy a cerrar los ojos Y aplicarlo Y ay qué rico se siente Tiene una muy buena bruma Así que resumiendo Realmente todo Me ha encantado Todos los productos De ambas cajitas Que he utilizado En el día de hoy Me han gustado muchísimo Si tienen lo que es La cajita tradicional Que sé que muchísimas personas Están suscritas Valga la redundancia A lo que es Esta suscripción mensual Ya tienen aquí Una idea de qué maquillaje Hacer con lo que es Esta paleta Otra opción Las sombras están bellas Tienen una pigmentación Increíble Lo que es esta paleta El labial me encantó Siento que es un tono Que voy a utilizar muchísimo Pigmenta increíble También de una sola pasada Las dos brochitas Que vienen No las utilicé Así que estas las voy a guardar Porque utilicé Las que vienen En la otra cajita Que es exactamente Lo mismo Las pestañas igual Me han gustado muchísimo Son nuevas Así que tengo como que Después que las lave Ya más o menos Se ponen un poco Más flexibles Y por aquí Lo que es este corrector Está bastante bien Es algo hidratante Ahí utilicé Estas dos tonalidades Pero esto es como Un plus Algo opcional En lo que es la cajita Lo que no llegué a utilizar Fue este serum Que les voy a insertar Entonces algún clip Para que puedan ver La textura del mismo Así que esta cajita Que tiene un precio De 25 dólares Y sumando Todos los productos Llegamos a 203 dólares Creo que vale Muchísimo la pena Pasando a la otra Que aquí utilizamos Las brochas Ya las tengo acá Todas las brochas La verdad es que me gustaron Mucho Las cerdas Están bien tupidas El brillo labial Para otra ocasión Definitivamente Lo voy a utilizar Ya que la tonalidad Siento que es algo Bastante neutro Y básico Y combina perfecto Para todas las tonalidades De pieles Este se me hizo Un producto Bastante curioso Porque por lo general Utilizamos No sé que si Un corrector naranja Incluso a veces Un labial naranja Pero que este producto Sea específico Para eso Es genial De ahí Yo creo que Mi producto favorito En estas cajitas Definitivamente Tiene que ser esta paleta Porque ese iluminador Eso está duro Eso sí está duro Ese iluminador Ave María purísima Está bella Este producto Guau Qué rico está Esto huele divino Esto huele riquísimo Riquísimo Y esto lo voy a utilizar Cuando me vaya a fijar En maquillaje Y me lo voy a echar Aquí en el pecho Y todo Porque esto tiene un olor Tan tan rico Que me dejó loca Y Esta cremita Para el contorno De los ojos Yo lo que sentí Es que me hidrató Muy bien el área Obviamente esto es algo Que hay que utilizar Constantemente Para ver qué tal Pero 150 Duros dólares Esto está demasiado caro Para un poquitito De producto Pero bueno Gracias a Boxy Shadow Tenemos la oportunidad De probarlo Así que yo siento Que esta cajita La premium Paga 35 dólares Y en general En total Con todos los productos Que vinieron En esta ocasión Son 342 dólares Dios mío Así que esto Si que vale muchísimo La pena Cualquiera de las dos Que quieras suscribirte Como siempre Les dejo el enlace En la cajita de información Por si aún no te has suscrito Y todos los meses Recibas tu cajita Así que nada Espero les haya gustado Muchísimo Lo que fue este video Y como siempre Nos estaremos viendo En un próximo videito Los quiero mucho Mua Mua Mua